sigo probando los contenedores de toolbox en fedora keynote tenemos una distro la siguiente que sería alpine linux esta sería ars linux aquí podemos ver el h top esta sería open suce creo que aquí puedo tener un v top ubuntu todas al tiempo y las estoy ejecutando en forma remota por ssh y 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